Que se vaya, todo en estrés, que se vaya, a la una, a la dos y a las tres, que se vaya, todo en estrés, que se vaya, a la una, a la dos y a las tres, que se vaya, todo mal no puedo quedarte, bailemos este corito, ya se fue los tres. A la sombra del palmar es un programa creado, a la sombra del palmar es un programa creado. Para el bonito pasado del guajiro recordar. Y se te desaparezcan la depresión y el estrés. ¡Muy buenas tardes amigos televidentes! ¡Qué rico pero qué sabroso! Este tumbado, esta musiquita que tienen estos músicos, esta energía que siempre nos traen para deleitarnos con este programa que ya va a comenzar. Ya estamos a las sombras del palmar. ¡Qué bueno! Gracias a usted por venir a presenciarlo, para estar aquí con nosotros, para no perderse un solo detalle. Y por supuesto, usted amigo televidente, no se mueva, que hay muchísimas sorpresas hoy. Hoy comenzamos con nuestro maestro Soriano, dándole la bienvenida a todos los que están, a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Pero, vamos a continuar con una trilogía. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora vienen Johnny Elberdomo, Yusnie El Piloto y Juan Antonio Díaz. Aquí está la música y solo falta que usted dé un aplauso. ¡Venga! Entre perdón y piloto veré cómo puedo hacer, para que deje caer su estuche en mi cielo rojo. Yo vengo de un árbol rojo de aves en la vecindad. Cuando rayos y tempestad te asustaban las palmeras, como si el cielo estuviera lloviendo electricidad. Cuando la electricidad desde un rayo alumbra la tarde. Cuando la electricidad desde un rayo alumbra la tarde. El sol sin ser un cobarde huye de la tempestad. A bostezos de humedad, se recoge la babosa. Y la tímida tojosa con su vuelo misterioso, en el cajo más coposo de la arboleda se posa. Cuando llueve la tojosa, entre arrullos improvisa. Y hay una lengua rojiza en la lámpara chismosa. Y el perfume de la rosa en los pétalos se esconde. Y sin averiguar dónde por la muerte de una yagua, La humedad con gritos de agua por la cobija responde. Cuando llueve se ve el agua rodando por el tabique. Por los bordones de arique de una guitarra de yagua. Al mar de azulina en agua se le rajan los espejos. Y bajo los mangles viejos, percheros de los salgazos, Se oyen los tijerenazos del hambre de los cangrejos. Cuando llueve siente el río cansancio sobre los hombros, De cargar con los escombros que le barren los merillos. Y la palma en el bajío por el viento despeinada. Y por la lluvia empapada da si de cerca se mira, La impresión de una guajira con toda la piel sudada. Cuando llueve la palmera hacha que se te asuda. Y de palpiches enviuda si pasa una buen tolera. Con las raíces se entera que abajo huyó la humedad. Y frente a la brevedad del aguacerro infeliz, Se va poniendo más gris que la misma tempestad. ¡Familia, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes a las sombras del palmal! ¡Contentísimos! Hoy vamos a estar regalándole a las personas que han estado llamando al número de teléfono que tenemos en pantalla. Vamos a estar haciendo algunos de los regalos de las personas que más han estado comunicándose con nosotros. Usted, usted que nos está mirando, te invitamos a que ahora mismo, en este momento, Llames al número que aparece en pantalla para que puedas recibir, como aquí va a pasar en este momento, Tu regalo para nuestro próximo programa. Te invitamos a que llames ahora. Llama ahora al número que está en pantalla. Y corroborando lo que nos ha dicho Liu, tengo aquí al primer ganador, al primer premiado de todas las personas que han llamado. Es un gusto, es un gusto porque a los televidentes les encanta ver cuando es verdad lo que se dice. Y entonces, ¡qué mejor que venga para acá Héctor Luis Hernández! Porque también tenemos otra ganadora, pero lamentablemente hoy no está con nosotros. ¡Aplauso para Héctor! Y aquí la otra ganadora es Gladys Sosa Varela. Pero bueno, podrá venir en el próximo programa a recoger su regalo porque aquí estará también. Así que, ¡venga Héctor! Y aunque no se nos encuentra Gladys Sosa, esto es para que usted vea. Las personas que llaman, aunque no puedan estar presente, se le va a guardar su regalo aquí. Se le va a guardar su regalo. Así que, llame ahora. Llame ahora al número que está en pantalla. ¡Qué bueno! Pues a disfrutar. No se pierda esta oportunidad. Y llame, llame, llame de verdad. ¿Qué tiene que decirnos, amigos, por el regalo que ha obtenido? Aquí hay que llamar y llamar y llamar para que le dan un regalo igual que lo hagan a mí ahora. ¡Qué bueno! ¡Aplausos, caballeros! ¡Qué bueno! Clodomiro, el heredero del rancho de Venerando. Clodomiro, el heredero del rancho de Venerando. Le ganaba el pan llevando un barraco a retorteros. Cemental de raza, pero como el pobre no podía, porque un casco le dolía. O la novia se negaba. Clodomiro enamoraba la jueca y la convencía. Y como era Clodomiro, tímido hasta jorobarse. Le costaba enamorarse de las hijas de Guajiro. Tenía una maraca, un guiro y un timbal de taca-taca. Hice una lechona flaca. Guarica se resistía. Clodomiro se ponía a tocarle la maraca. Y cuando estaba cansado de evadir el semental. Ya Clodomiro el timbal lo tenía preparado. Muchas veces acostado en la tierra Clodomiro. Para asegurar el tiro del perraco montador. En las puertas del honor se ponía a rayar el cuiro. Y se fue adaptando a eso. Y en múltiples ocasiones decían los criticones. Que le dieron darle un peso a una cueca en el pescuezo. Y muchas veces salía sin el perraco. Y decía que ella estaba inseminando. Claro que nadie llevando la varilla lo veía. Y en aquellas estaciones algo tenía que ocurrir. Y empezaron a parir la cueca con lechones. Y un tipo de tamarones muy socio de Clodomiro. Que se compró en ese giro una lechona de estete. Dice que antes de los siete meses ya tocaba el cuiro. Y Clodomiro al final le quitó el puesto al perraco. Se ha puesto que apesta flaco y es un perverso sexual. Va de correr en correr por empantanados trillos. Ha echado un par de comillos. Y de dos más puercas flacas le crecieron las maracas. Y rompió los canzoncillos. Con tu cuerpo en espiral sube las manos hacia arriba. Dale alegría a la vida y a tu salvo emocional. Con tu cuerpo en espiral sube las manos hacia arriba. Dale alegría a la vida y a tu salvo emocional. Pero a mi le gusta el invierno, pero a mi le gusta el invierno. El Imparo de la música. Silencio blanco el verdor grita bajo el viento helado Silencio blanco el verdor grita bajo el viento helado El paisaje desmayado sueña que tuvo calor El aroma de la flor tiene apariencia de olvido Y el esmeralda tupido que ondeaba en la cordillera Es canoso a primavera le cambiaron el vestido El invierno se avecina silenciosa tempestad Y el sol pierde propiedad cuando el blanco predomina Raza aria de neulina se desprende del celaje Y de la hierba al ramaje se pone el valle plateado Como si hubieran rayado la luna sobre el paisaje Y el invierno entume el piano de la corriente Que frío El invierno entume el piano de la corriente Que frío El movimiento del río Tiene ternura de ancianos La palma recoge el guano como una hembra esquimal Y el moño del manigual no deja de sacudirse Como para no morirse de hipotermia vegetal Llega el invierno adornado con sus bufandas de frío Y en el fogón del pohío duerme el calor apagado Al arroyo congelado le entume la cervical Y el rocío matinal con sus gotas navideñas Jueca en la hierba pequeñas campanitas de cristal El mensaje del invierno trae una voz ancestral El mensaje del invierno trae una voz ancestral En la página glacial de su telurio cuaderno Se siente a punta de cuerno blanco En el toro del frío Viene olfateando el bajío Y asustan al caballete Las jornadas que le mete a las tablas de pohío Invierno El viento dispara bayonetas invisibles Invierno el viento dispara bayonetas invisibles Que se hacen irresistibles al contacto de la cara El aseo le declara la guerra palanganero Y el sereno aventurero que al amanecer se marcha Le tapiza con escarcha el uniforme al potrero Queremos que usted, usted que nos está mirando, llame ahora al número que aparece en pantalla El número que aparece en pantalla lo llevará a nuestro próximo evento Donde estaremos grabando un programa como este Un lindo programa a las sombras del palmar Un viaje a nuestra Cuba Un viaje a través de la décima De la música campesina de nuestros poetas Y por supuesto, si usted llama Puede ser testigo de esto en vivo y en directo Como estas personas que nos acompañan muy a menudo Pero también, para que llame Usted no deje de llamar Hágalo que será muy bien recompensado Una vez más el programa que nos cuida la salud Una vez más el programa que nos cuida la salud Por la boca del laudo y la guitarra nos llama Y en la poesía a manos tiene que visitar Porque no hay mejor lugar para matar de una vez La depresión y el estrés que a la sombra del palmar Queremos que usted, usted que nos está mirando Llame ahora al número que aparece en pantalla El número que aparece en pantalla lo llevará a nuestro próximo evento Donde estaremos grabando un programa como este Un lindo programa a las sombras del palmar Un viaje a nuestra Cuba Un viaje a través de la décima de la música campesina De nuestros poetas Y por supuesto, si usted llama Puede ser testigo de esto en vivo y en directo Como estas personas que nos acompañan muy a menudo Pero también, para que llame Usted no deje de llamar Hágalo que será muy bien recompensado Hágalo que es donde la rima gira dentro del punto cubano Soriano empezó temprano dentro de la poesía Se desgastó en energía Entre el lauti y el espejo Y ahorita muere de viejo sin lograrlo todavía De nuevo este mano a mano De nuevo este mano a mano Entre guitarras y globos Donde entre feos y bobos Cualquiera me queda enano Y la nariz de Soriano como pincuino feliz No sé si es una raíz O es un trozo que sobró de yuca Y se la llevó colgando de la nariz Cuando Perdomo nació Cuando Perdomo nació Las abuelas en la cuna Forzaron una por una Y miren que sucedió Tanto el cuerpo le creció Lo alaron por las orejas Y por culpa de esas viejas Las orejas le crecieron Y tanto Que se pusieron tan feas y disparejas Soriano las poesías Las usa como puñales Soriano las poesías Las usa como puñales Con puntas delincuenciales De bajas categorías Y en todas las librerías Del hispano continente Dicen la parte de enfrente Un letrero en castellano Con la foto de Soriano Se busca por delincuentes Es Soriano tan tacaño Entre el pujo y su sonrisa Es Soriano tan tacaño Entre el pujo y su sonrisa Que con la misma camisa Sin lavar se pasa un año Le sale un olor extraño Debajo del pantalón Y ahí en cuanto entró al salón Para poderlo aguantar Nos tuvimos que tapar La nariz con algodón Juan Antonio Bueso es Y si a mirarlo te pones Juan Antonio Bueso es Y si a mirarlo te pones La manteca y chicharrones Las dos cosas a la vez De la cabeza a los pies Es poco estará muy discreto Si sigue con ese reto De no parar de comer Ahorita se va a poner Con más ancho que pa' meto Las orejas de perdón Mollipe buscando pasaje Cualquier día En un potaje de chícharo Me las como Y ahora que verte me asomo Surge una interrogación Veré de aquí habitación Un ladrón se robaría Los dos tubos de luz fría Con que se hizo el pantalón Piloto Piloto sin decir nada Piloto sin decir nada En este largo terreno Nunca saca nada bueno De su cabeza pelada Y a mí Y con su blusa rosada Perdomo me desespera Porque hay en esta carrera De versos y de bordones Cinco poetas varones Y una niña quinceañera Cuando nació Robertico Eso fue histórico Cuando nació Robertico Le consiguieron un gorro De metro y medio de forro Pero le quedaba chico El carpintero Perico Hizo un corral de madera Y aunque puso la partera En las patitas del muchacho Hubo que dejar un cacho De la cabeza Bueno familia Estamos contentísimos Y agradecidos A todas las personas Que han participado Hoy en nuestro Super programa A las sombras del palmar Te invitamos Te invitamos A que te comuniques Con nosotros Ahora Al número que aparece En pantalla Para que participes De un super evento Como este Donde usted Será el protagonista Llame ahora Para que estés con nosotros Que nos puedes decir Al respecto Pues que la alegría Está así Esta flor de piel Las personas llaman Las personas vienen Las personas comparten Un espectáculo Divinamente Campesino A la sombra del palmar A quien no le gusta Estar En ese magnífico lugar Los esperamos Usted no lo deje Para mañana Hágalo ahora Llame al número En pantalla Eso es correcto Y no solamente eso Va a estar Acompañado de décima Música bailable Una finca linda Y la muy buena comida Por encima de todo Pues tendrá la oportunidad De llevarse un regalo Con usted Así que Que más podemos pedir ¿Verdad? Pues no lo se tarde Hágalo Ahora Ahora